A veces las cosas no salen como uno quiere Yo sufriendo por ella y ella por otro se muere Yo casé ya, ella tras de mi alma se está descarrando Ella no se pide en mi niña, si a ella canso, ay mi Dios A veces la voy a llorar y me sé llorar porque Al pensar que su llanto no es por mí, si no por él Ya no aguanto ese dolor que no cura la vida Y entre copas de lingo y el mañana una salida, ay mi Dios La vida es así, así es la vida Ella no se pide en cruz y ni la mina La vida es así, así es la vida Porque es así la vida Ya se me la ponga a vivir Voy a ir con todo lo que es Voy a volar en la pared Para estar en la gente de la vida Quieren hacer imposible esta hermosa relación Sin saber que es indencible la fuerza de nuestra amor Para que le viste olvide que la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos nos quitaremos la escala Que el que me la ponga a vivir Yo Voy a ir con todo el botón Voy a volar en la pared Para estar en la gente de ella Y oye ahora, chelo, oye Israel Rodríguez Oye, esa bachantica El conde de San Francisco El que más sabe de bachata Desde que te dejaste Seguir lo que perdí A cualquier otro más Tengo que conseguir sin ti Voy a esperarte Porque te amo Si tú supieras Cuánto te extraño Supiendo que estoy Muriendo de amor Tú he vuelto a ser el hombre que yo era Desde que me dejaste abandonado Me siento agotado Me siento agotado Me mataste Desde que me dejaste Sufriendo que estoy Muriendo de amor Tú he vuelto a ser el hombre que yo era Desde que me dejaste abandonado Me siento agotado Me mataste Desde que me dejaste Desde que me dejaste Me siento agotado Me mataste Desde que me dejaste El Chiquito Amecho El Chiquito Amecho Dedicado para la gente del grupo Juan Manuel Cueva La gente del Bravo Ya me decidí Hoy sí Hoy te vine a buscar Estoy cerca de ti Y no te voy a dejar Amor Esta vez No me marcho sin ti Vine a buscar ese amor Que ayer te perdí Más dañado De ponerme los labios Lo anuncié el Chiquito Sin tener cuidado Oye Vine a buscarte Muchachita buena Dereciendo mi vida Y encerrando mis sueños Vine a buscarte Muchachita buena No dejes que muera Y por Dios El Chiquito Amecho Alcaldesa Olga Eca bachastica Raquel Acuche Acuche Sandra Esa es tuya Otro día que paso, otro día que llego Y me desespero por parecer Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho Que le debo Dios, que pago este precio Yo quiero saber, cuánto de boño hay mujeres Que matan de amor, hay mujeres Sin corazón, hay mujeres Que matan de amor, hay mujeres Suavísalo El Conde de San Francisco El que más sabe de bachata Homenaje al maestro de Joel Veras Hay una mujer que me tiene enferma Yo casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito, tan bonito, tan bonito Que florece un ángel, que vino del infinito Y tenía un color tan divino, tan divino Grandes diseñadores, quien le hizo, quien le hizo Y rompieron al patrón Y rompieron al patrón Convicieron a su persona Y botaron al molde Para que no hubiera copias Y rompieron al patrón Un chachito buena voz Y lo tiraron al mar Para que no hubiera otra como tú Condena Condena Descende Y vuéltenla bonita, bonita, presente Diablo, pues ya eres el dueño y esto es jodido